El Instituto de Historia y Cultura Naval Este es un resumen del compendio de lo que les voy a contar. El papel protagonista de España durante la Ilustración se explica por el renacimiento de nuestro poder naval en el siglo XVIII, que supo mostrar el interés por el conocimiento científico de un país que entraba en la modernidad mientras mantenía la defensa eficaz de nuestra soberanía más allá de los océanos. Podemos sentirnos orgullosos de contar con marinos de guerra ilustrados que formados en la Escuela de Guardias Marinas de Cádiz fueron capaces de empresas que aún hoy resisten cualquier comparación. Una de las expediciones de mayor importancia y mejor organizada fue la llevada a cabo por las corbetas descubierta y atrevida al mando de Alejandro Malaspina y José de Bustamante, que contó con la participación de magníficos marinos de guerra y científicos de la época. La Expedición Malaspina fue una empresa marítimo-científica más importante del siglo de la Ilustración, entre 1789 y 1794. En ella se reconocían los territorios ultramarinos de la Corona en América y el Pacífico. Destaca... Perdón. Destaca también la Comisión de los Oficiales, Calcala Galeano y Cayetano Valdés, que permitió descartar la existencia del paso entre el Pacífico y el Atlántico. Ni que decir tiene la inmensa documentación acumulada, así como el rigor científico con el que trataron los diversos asuntos abordados de política, economía, sociedad, hidrografía, astronomía, ciencias naturales y etnografía. De esta forma, la Expedición exploró y estudió los territorios que ven en esta imagen y, a la vez, elaboró un documento estratégico fundamental para mejorar la organización, administración y defensa de nuestros territorios ultramarinos. Aquí tienen una carta más profesional de todas las derrotas seguidas por la Expedición y otra con más detalles que iremos viendo por partes poquito a poco, a medida que vayamos viajando con mala espina. Bueno, quisiera mencionarles, antes de seguir con la Expedición, que ya antes del siglo XVIII existieron expediciones científicas de carácter de la búsqueda de la ciencia española para el conocimiento universal en el siglo XVI, en su búsqueda por productos naturales útiles para la medicina, la farmacia, el comercio, etc. Menciono aquí una de las más importantes, que es la de Francisco Hernández, protomédico de Felipe II, entre 1570 y 1577. Una expedición de carácter científico relevante. Bien, pero ya en el siglo XVIII, con la dinastía de Borbón en España, el número de expediciones científicas es inmenso y las expediciones marítimas e hidrográficas se multiplican con aportaciones cartográficas, con astronómicas, geodésicas, naturalistas, etc. Que dieron a conocer a la ciencia europea nuevas expediciones vegetales, animales, en los arbores de la historia natural moderna. Aquí tienen este mapa todavía ampliado de toda la cantidad de expediciones que hicieron en la época de los Borbón. Una de las principales empresas del reformismo ilustrado fueron las expediciones científicas, como ya les he dicho, en las que la marina jugó un papel protagonista al convertirse los buques en laboratorios flotantes, donde se ensayaron nuevos métodos de medición astronómica con instrumentos que ayudaron a mejorar la cartografía existente. La política ilustrada, diseñada por Carlos III y Carlos IV y sus ministros, para conocer, reformar y asegurar las posesiones americanas del imperio, con el envío de expediciones científicas, alcanzó su mayor momento precisamente con la expedición de Malaspina, un oficial al servicio de la Armada Española, italiano, navegante, y que tuvo un plan que le presentó al ministro Valdés, en el cual, orientado a la consecución de objetivos científicos, económicos y políticos, dirigidos a fijar los límites del imperio. Ahí ven la imagen de Malaspina, allá por 1786, y aquí ven una carta que le dirigió al ministro Valdés con el plan del viaje que tenía previsto. El objetivo científico era el principal. Era el principal. Los otros dos eran, uno, la construcción de cartas hidrográficas y de roteros, para guiar la poca experta navegación mercantil, y dos, la investigación del estado político de la América en lo relativo a España y las naciones extranjeras. Este era el último intento de reforma proyectado por la dinastía Borbón ante la desintegración imperial que se estaba llevando a cabo y la expansión de otras potencias europeas. Valdés, en 14 de octubre de 1788, notificó a Malaspina que la corona aprobaba su expedición y, si bien le advertía que la parte científica de la expedición era un objetivo público, la parte político-económica sería reservada, lógicamente. Bueno, una vez aprobada la gran empresa, comenzaron los preparativos y se empezó con la construcción de dos corbetas de unas 350 toneladas, 100 hombres de dotación, que luego se convirtieron en 102 cada una, 22 cañones, poca novento, pero lo requería la situación del momento, y todos los preparativos con una minuciosidad y rapidez extraordinaria. Como digo, una estaba capitaneada por Malaspina, la descubierta, y la atrevida por Bustamante. Se realizaron consultas científicas a las más importantes academias de ciencias extranjeras, al Observatorio de Cádiz, a sabios españoles y extranjeros que aportaron instrucciones para las diferencias ramas del saber. Aparte de estas corbetas, por supuesto, los numerosos instrumentos y libros necesarios para llevar a cabo esta expedición, de los cuales hicieron acopio, adquiridos en Londres, en París, algunos en el Observatorio Astronómico y otros comprados en Madrid. Por otra parte, fue necesario el acceso a muchos archivos para ir recopilando información. En cuanto a una de las partes más importantes de la expedición fue el personal profesional. Si bien la Armada disponía de oficiales muy capacitados para las tareas de carácter astronómico e hidrográfico, no así en la parte natural, de naturalistas, que estaba un poquito en precario, para ello tuvo que contratar y seleccionar a unos cuantos bastantes naturalistas, culturalistas, científicos, para trabajos botánicos, para esta... En fin, ahí ven una muestra de no todos los que eran, porque son bastantes más, pero bueno, ahí tienen unas imágenes de los principales, parte de ellos, ¿no? Bien. Además de ello, llevaban una cantidad de pintores que se iban alternando en diversos puertos, porque la colección final de las imágenes que se produjeron fue impresionante. Ya les diré que eran entre los cientos y mil grabados, pinturas, etcétera, etcétera, que están reflejados en este libro, que les he puesto a estos dos libros, que les he puesto a la portada de Carmen Sotos, en el cual voy a ver ahí a los pintores y a sus obras. Y además, como no, no olvidemos que embarcaron médicos, los médicos, llamados Francisco Flores y Pedro María, que al finalizar la expedición hicieron un tratado de las enfermedades de los hombres de la mar. Bien. Dicho esto, y con todos estos mimbres, pues empezó el viaje. El 30 de julio de 1789 partieron de Cádiz y el primer puerto era Montevideo. ¿Qué pasó? Pues ya desde el primer momento empezaron a investigar. a hacer observaciones, a dibujar. De estas imágenes que ven aquí, que son escopiosos, van a ir viendo a lo largo de la presentación bastantes, de puertos, de animales, de plantas, de nativos, de tribus, de puertos, en fin. Y ya desde el mismo tránsito de Cádiz a Montevideo, pues hicieron observaciones de carácter terrestre, marítimo y volador. Como ven ahí, unas muestras. Llegaron a Montevideo el 20 de septiembre y pretendían permanecer en este puerto durante septiembre y llegar hasta noviembre. ¿Qué hicieron allí? Pues hicieron lo que iba a ser prácticamente la tónica de toda la expedición. Por lo tanto, verán que a veces me repito. ¿Por qué? Pues explorar el territorio del Virreinato, del Río de la Plata, visitar Buenos Aires y en este caso examinar el estado de la colonia de Sacramento. Después de Montevideo continuaron navegando hacia el sur y reconocieron la costa patagónica, llegaron a Puerto Deseado donde observaron a los supuestos gigantes que decía el comodoro Bayron que no eran tales gigantes. Como dicen. Después la expedición se dirigió a las Malvinas consideradas un punto estratégico entre el paso entre el Atlántico y el Pacífico y un lugar idóneo para aprovisionamiento de los buques. Como me repito mucho en todo lo que iban haciendo en cada puerto verán que con imágenes les ilustro para distraerles mejor. En Puerto Egmont en las Malvinas partieron desde ahí hasta Chiloé a través del Cabo de Hornos y iban haciendo continuos reconocimientos costeros. Ahí ven a la izquierda los tramitos de derrotas que van siguiendo que les voy poniendo en cada una de las diapositivas que en trazo continuo ven la derrota que iban siguiendo a las dos corbetas en conjunto en línea discontinua lo que navegaba la descubierta y en línea de puntos los destacamentos de la atrevida para poder distinguir. Tomaban experiencia de navegantes como Cook, La Perú, Byron que habían navegado antes y entre otras cosas pues tomaron buena nota de las sabias medidas por ejemplo las higiénicas y sanitarias como la ventilación, la dieta antiescorbútica, la limpieza de los compartimentos del buque necesaria para que el número de bajas que siempre se prevé tristemente pues fuera el menor posible. Ahí ven plantas siempre les voy poniendo todo lo que iban recolectando a la medida que iban haciendo sus estancias en puerto. Una vez que llegaron a Chiloé de acuerdo con el plan previsto los expedicionarios cumplieron tres objetivos. Uno, explorar y cartografiar el territorio. Dos, llevar a cabo numerosas recolecciones botánicas y zoológicas y tres, contactar con los indígenas huiliches como ven en la figura de tal manera que recogieran una importante información etnológica. Bien, sigamos. En febrero del 1790 se dirigieron al puerto de Talcahuano que también lo pueden ver ahí en el tramo de carta y ahí Mala Espina le llegó el ascenso al capitán de navío, era capitán de fragata. Tenía, y aparte de ello destacó a la atrevida hasta Valparaíso, como lo ven ahí costeando, y también a la descubierta a la isla de Juan Fernández que se decía que era la famosa morada de, la supuesta morada de Robinson Crusoe, desde donde ahí debería regresar a Valparaíso. La siguiente escala fue el puerto de la Herradura en la cercanía del puerto del pueblo que ven ahí que se llama Coquimbo en el cual se dedicaron como ven no paraban al estado de las minas principalmente las de oro, plata, cobre y las reservas de Azogue. Además de eso hicieron observaciones astronómicas, geodésicas, recolecciones naturalistas y una vez finalizado se dirigieron hacia el Callao a donde llegaron en mayo de 1790. Bueno, llegaron a Lima y debido a las adversas condiciones meteorológicas previeron una larga estancia en Lima por lo cual para allá aprovecharon para hacer reparaciones, aprovisionamientos, ordenar el material científico que iban acumulando que era mucho y explorar los vastos territorios del Virrey. Ahí ven una serie de imágenes como les voy poniendo en cada diapositiva y para no aburrirles mucho voy a contarles una diapositiva. Ahí ven una imagen que pone ahí Paseo del Agua en la que se dice que el Virrey tenía un amante de Perú que se llamaba Micaela Villegas la cual le dijo dame la luna. Para ello mandó fortificar ese paseo que ven ahí con una fuente central en que por la noche se reflejaban el cielo y la luna y le dijo pongo la luna a tus pies. Bien, sigamos. Sigamos si quiere seguir. Vamos a ver. Bien, en octubre siguiendo con la navegación llegaron a Guayaquil en octubre del 90 el gobernador embarcó en la descubierta y les dio malas noticias les dijo que en Europa había una revolución estaba en Europa revolucionada porque había dado a comienzo la revolución francesa por otro lado pueden ver ahí una estampa de Guayaquil que era una amena y frondosa ciudad que mira al mar y de tierras muy fértiles. A finales de octubre parten hacia Panamá a donde arriban en noviembre y continúan con sus habituales tareas que ya les he contado. Se encuentran en el Istmo en el que 700 kilómetros separaban el Pacífico del Atlántico que era todavía una ilusión el famoso canal de Panamá que tanto tiempo esperaron y que en su día descubrió Núñez de Balboa en 1513. A mitad de diciembre abandonaron Panamá y siguieron por Nicaragua Costa Rica Guatemala y México previo a su llegada a Acapulco. Bien, Malaspina tenía un nuevo plan que quería investigar más de lo que tenía previsto y una parte de ese plan era la expedición hacia el norte a la altura de Paralelo 60. Quería investigar con las corbetas el famoso paso de Ferrer Maldonado que decía que existía entre el Pacífico y el Atlántico por el norte. Entonces, para ello tenía un plan para enviar a las dos corbetas. Lo que pasa que a Acapulco la descubierta se retasó un mes debido a la meteorología y entonces Malaspina empezó a dudar si organizar la expedición o no. Pero en aquel momento a la vez la Academia de Ciencias de París confirmaba falsamente que existía el paso famoso que estoy hablando. Por lo tanto, dijo Malaspina me veo obligado a continuar en su búsqueda y para ello pasando previamente por San Blas que lo ven ahí que era una base naval al norte de Acapulco envió las dijo voy a dividir la expedición en dos partes la primera va a ser las corbetas que van a ir al norte al paralelo 60 a investigar lo que les acabo de contar y el resto se van a quedar en tierra para investigar las producciones el estado político de Nueva España comisión de geografía astronomía historia natural en fin lo que les voy contando todo el rato. Decidida la exploración las corbetas llevaron ahí al puerto de Mulgrave que venga ahí arriba y en una carta más ampliada llegaron a la bahía y con intención de seguir hacia adentro buscando el famoso paso. ¿Cuál sería su sorpresa? Bueno, aquí tienen otras imágenes de Mulgrave de Mulgrave en Alaska les voy poniendo arriba a la derecha las fechas por si se me olvida a mí para que vean cómo va transcurriendo los meses y los años de la expedición. Bueno, se metieron dentro de la ensenada hacia el fondo de la bahía como les he contado y fíjense lo que se encontraron. Un puerto completamente cerrado. Tanto en la imagen en la estampa que ven lleno de montañas nevadas como en la carta de la izquierda aquí no hay paso que valga esto es le llamaron obviamente puerto de desengaño. Continuaron un poquito más al norte llegaron hasta la bahía del príncipe Guillermo al monte San Elías y después decidieron regresar. Fíjense la derrota que ven ahí pegada a la costa es la que siguieron para bajar y la que ven un poquito separada es la que siguieron para ir hasta el norte. Bien, demostrado que no había paso de Ferrer Maldonado pues empezaron a bajar hacia en demanda de Acapulco pasando antes por Monterrey por Nutca por Juan de Fuca como ven ahí en la carta y lo mismo y continuaban haciendo todos los tipos de investigaciones que les voy contando. Ahí ven abajo también otro detalle de San Lorenzo de Nutca que cuando llegó a Mala Espina escribió en su diario tristemente el Esleo y dice ¿Puede imaginarse puede imaginarse el Esleo de su diario? ¿Cuál sensación nos haría el ver poco después tremolar la bandera nacional en un altito inmediato en la punta sur y entre los árboles distinguirse los tres palos de una embarcación desaparejada? No ignorábamos de antemano la existencia de un establecimiento nuestro en estas costas no ignorábamos cuántos caudales se habían derramado y cuánta sangre pudo haberse esparcido para sostener su posición legítima. Como veían estábamos en todos lados. Bueno en Acapulco llegaron por fin y decidieron entregarle al Virrey una cantidad inmensa de toda la documentación que llevaban acumulada cuya parte les pongo ahí en esta imagen que eran cartas esféricas vistas con estas dibujos perspectivas de astronómicos meteorológicos variaciones magnéticas aves animales aquí tienen más entonces el Virrey decidió fíjense qué detalle de las imágenes que por ponerle una muestra si no esto se haría extenso y aquí todavía más bien el descartado del paso interoceánico de Maldonado como ya les he contado Malaspina aún tenía la esperanza de que aún así de que podía existir un paso y se pensó y le propuso al Virrey enviar dos buques al estrecho de Juan de Fuca que les he comentado antes mientras bajaban hacia Acapulco al cual el Virrey accedió y para ello aparejaron dos goletas llamadas Sutil y Mexicana que al mando de Alcalá Galeano y Valdés que se desembarcaron de la expedición pues les envió para allá para ver si existía el paso bueno como verán en la siguiente imagen entraron por ahí por Juan de Fuca donde ven el estrecho fueron costeando hacia el norte hacia el norte y arriba ven la salida sin encontrar otra vez ningún paso pues también se llevaron otro desengallo no había paso que ver mientras tanto Malaspina decidió pues ya navegar hacia más hacia el oeste dijo vámonos hacia las Marianas y hacia Filipinas y para ello en la expedición llegó primero a Guam en las Islas Marianas permanecía ahí un mes reponiendo y después continuó hacia Filipinas estamos ya en febrero de 1792 bien llegaron a las Filipinas llegó a un puerto que ponen ahí que pone Palapaj luego llegó a otro que se llama Sosorgón y por fin llegó a Cavite todos en la isla de Luzón donde preveía permanecer en Cavite como base de operaciones pues del tiempo que estuvieran allí así mismo envió a a la atrevida a las costas chinas de Macao como ven ahí en la cartita en la derrota que les pinto y mientras la descubierta y su personal cartografiaban a las Filipinas y los naturalistas realizaban numerosas excursiones científicas por tierra más de lo mismo ahí ven unas imágenes de Cavite de Manila de indígenas etcétera bien aquí vemos unas imágenes de Macao posesión portuguesa en China el 15 de noviembre ya junta las dos corbetas en la isla de Mindanao y tras una corta estancia en Zamboanga que también lo verán ahí decidieron continuar ¿a dónde? a Nueva Zelanda y a Nueva Holanda hoy a Australia como ven llegaron allí en los primeros meses de 1793 pues lo mismo continuaron allí se aprovisionaron abastecimiento reparación de buques recolección de botánicas naturales etcétera 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 para salir de las costas australianas y dirigirse a la isla de Babao haciendo una estancia ahí y una parada pues para lo mismo que les cuento en cada momento bien allí subieron a una época muy tranquila en esa isla y conocieron a un jefe ahí abajo les voy a contar otra anécdota para distraer un poquito más la presentación ahí abajo ven a la izquierda una señora tendida en una maca que es le decidieron los oficiales gastarle una broma al rey Buna el principal autoridad de Babao pues que disponía de ser el rey de muchas nativas tenía muchas mujeres en fin las cosas de aquella época entonces decidieron pintar una mujer occidental con rasgos europeos en pos de una postura sugerente como venga ahí en una maca cuando la vio claro con suavidez mujeriega dijo yo la quiero ¿qué tengo que hacer? dice voy donde sea me embarco con vosotros y vamos a poner si hace falta le dijeron sí Buna lo que usted quiera pero tenga en cuenta que esta mujer es occidental y está solo solo quiere un hombre usted de mujeres olvídese de las nativas va a ser su única mujer y dice entonces ya se lo pensó mejor te lo pensó mejor y ahí quedó la anécdota bien a partir de Babao ya deciden abandonando Tonga dirigirse ya de vuelta al Callao donde llegaron el 2 de julio estamos ya en 1793 allí hicieron una gran parada porque tenían mucha gente enferma agotados enfermedades venéreas disentería y tuvieron que ser atendidos bastante tiempo en hospitales limeños y tal por otro lado en agosto recibe la noticia de que España ha declarado la guerra a Francia con lo cual poca defensa que tienen las corbetas los 22 cañones que les dijen que disponían que montaban y decidieron navegar a partir de entonces separadas o sea que para poder eludir encontrarse ambas a la vez con los barcos franceses en octubre salieron de puerto fondean en Talcahuano ya de vuelta y permanecieron un mes hasta que continuaron navegando pasaron el Cabo de Hornos continuaron viaje reconocieron las islas de Diego Ramírez y la Aurora volvieron a explorar las Malvinas hasta que el 21 de junio de 1794 perdón el 15 de febrero de 1794 recalaron en Montevideo y se encontraron allí las dos corbetas ya preparando el viaje de vuelta a España de tal manera que en junio de 1794 salieron escoltados por la faragata Gertrudis para ir protegidos de Montevideo rumbo a Cádiz bueno estamos ya casi terminando y llegaron a Cádiz el 18 de septiembre de 1794 ahí ven una bonita estampa de Cádiz terminaba así una expedición cuyo resultado fue espectacular tanto por el volumen colosal como por la extraordinaria diversidad de la documentación acumulada Malaspina que era plenamente consciente de todo lo que llevaba a bordo porque los barcos no les he contado llevaban muchos compartimentos precisamente preparados para ir guardando toda la documentación que iban acumulando dice pero aún le quedaba una gran tarea que era empezar el proceso de publicación de toda esa documentación y ordenarla y poder distribuirla y enseñarla pero todo ello se iría al traste ¿por qué? porque fue detenido en noviembre de 1795 acusado de conspirar contra el Estado había informado al rey de los desmanes de Godoy de su vida licenciosa y de su incapacidad para gobernar planeó su destitución pero Godoy se enteró de la de la de la maniobra de Malaspina le acusó de ser enemigo del rey del bien común total y de intentar destronar al príncipe de la paz les leo el consejo de Estado se pronunció contundentemente que se destituya a don Alejandro Malaspina de los empleos y grados que obtiene en su real servicio y se le encierre por 10 años y un día en el castillo de San Antón de la Coruña cuando llegó la orden de arresto en ese momento se encontraba con el padre Manuel Gil haciendo la redacción definitiva de los manuscritos pero no pudo avanzar más todo acabó con un castigo y una pena que no condenó solo al hombre también su obra fue condenada Godoy ordenó decomisar su documentación y toda la que pudiera existir relativa a la expedición se difuminaba así el rastro de su obra cayendo en un prolongado de silencioso olvido tendrían que tardar casi dos siglos para que volviera a recopilarse toda la documentación excepto toda aquella relativa a la hidrografía y astronomía ¿por qué? porque había muchas carencias en las navegaciones de la época y no interesaba una vez decomisada esconder también la cantidad de trabajos hidrográficos de cartas náuticas y de datos que había eso se libró ¿eh? en fin ¿qué más iba a decir yo? pues al final Mala Espina se le cambió la pena por tres años en vez de diez y se le desterró a Italia a Mulazzo que ven ahí en la imagen murió en Pontremiro el 10 de abril de 1810 de una grave enfermedad no obstante este triste final quedémoslo con su principal objetivo de esta inmensa expedición que no fue otro que el de investigar la felicidad de la humanidad y antes del coloquio por mi parte he terminado este resumen de la expedición Mala Espina muchas gracias aplausos m� Editor m 65 m 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 ¡Gracias!